Dios, Dios Debemos Por tu fin y mi amor Tú lo eres santo Dios, nuestro rey de Dios Mi adoración te ofreceré Te cantaré A ti, rindo mi ser Con todo lo que soy Te exaltaré Elevo mi canción al cielo Cristo eres tú, mi Señor Te adoraré Aquí puede dar un aplauso de adiós, aleluya Oh, Señor, te adoramos Dios, Dios, me exaltamos Oh, tu infinito amor Tú, triste en mi lugar Mil, vida, tierra Mi adoración te ofreceré Y te exaltaré Y te exaltaré A ti, rindo mi ser Juntos con todo lo que soy Y te exaltaré Y te adoraré Oh, mi adoración te ofreceré Si tú eres tú, mi Señor Y te adoración te ofreceré Y te adoración te ofreceré Y te adoraré Y te adoración te ofreceré 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 Cristo, eres tú, mi Señor Juntos con todo lo que soy Tan, la tierra Ni te adoración te ofreceré Y te adoración te ofreceré Y te adoración te ofreceré Y te adoración te ofreceré ¡Gracias!